Estamos en el Teatro del Sur, comenzaba perdiendo Banfield por 1 a 0 el gol de Lucas Gamba para el equipo de Pumpido, 1 a 0 ganaba el Tate pelota cruzada, pero esto va a cambiar, y a los 11, señores, volvió Darío Zitanich, el gol del nacido embaradero, para poner el partido 1 a 1 a los 29 del primer tiempo, Nico Bertolo así resuelve, y Banfield que después del receso, después del verano había perdido los dos partidos, ante Boca y ante Olimpo empezaba a ganar, iba a llegar el gol de Manuel Cecchini el mediocampista central, con muchísimo futuro cuidado con Cecchini que tiene muchísimo futuro Banfield ganó 3 a 1, retomó la senda del triunfo y está con 30 puntos, ojo